Y yo era como mamá, esta bubola de aire Tres años pasaron, y gracias a la gente de Canal 10 No, pero esto tengo como 2000 ¿Te puedo decir algo huevo? El muchacho que esta atrás de la cámara pasa VHS DVD ¿Ah si? Mirá Esto me encanta Esa carpeta Esa carpeta es el primer año de Emanuel Es las cosas que tenés huevo, y nosotros vinimos a cocinar con el huevo che Esto para ser el mejor equipo del basquetbol del mundo Si, y lo hice traducir todo, lo tengo todo traducido Y Emanuel me la regalo a mi el primer día que llegamos ¿Vamos a la cocina? Vamos A salmonear, dale Huevo, huevo no es Euroliga, no es Liga Nacional, no es Primera B Nacional, Metropolitana Es NBA ¿Dirigirías a Peñarol? ¿Sí o no? No 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 El plato se va a llamar entonces Salmoncito con aceite de oliva, con pimienta, y un poquito de unas papitas rústicas Espero cortarlas bien ¡Cocinando con famosos! Con el huevo Sánchez This is the best day of my life Bueno, veinte entonces Veinte Nos vemos en veinte de papas rústicas Veinte, veinte, le saco, le pongo un poquito de pimienta, le pongo un poquito más de oliva Y lo pincelás Le damos ocho o diez minutos Sí Y deberías para mí, lo tenés que desafiar a Sergio Hernández que todavía no cocinó y es un coach, como sos vos, de básquetbol en este caso Oveja no le veo pinta de nada ¿Vos decís que no se anima a nada? No, no, oveja también, un set de man, viste El tipo de camisa, etiqueta negra Sí, 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 no creo que use así un delantal Oveja era el asistente mío en el 84 Claro Y manejaba también las menores Y después en el 87, asistente, entrenador del campus Y bueno, después hizo esa gran campaña Después hizo una gran campaña, incluida a la selección y mucho más Y eso me queda pendiente Vos tenés que dirigir a la selección ¿Para cuándo? Ahora tengo una, tuve una charla ya Con la Confederación Argentina en este mes ¿En serio? Sí, para entrar, no sé cómo, pero voy a entrar me parece Cuarenta años por venir Decís, lo dijiste en el informe del Puma, transpiraste la corbata O sea, vos dejás todo de verdad Y sí, bueno, sí, estuve internado cuantas veces ¿Internado? Sí, divertículo, internado, pre-infarto Qué locura Bueno, me decías lo de Garino Casi una flor en un terreno baldí o algo por el estilo, algo así Sí, lo que pasa es que yo te decía, Garino, que tiene una elegancia Ver a esos padres todos grandes, de buena gente De formar una, como tiene los sinólogos, una formación excelente en la vida O sea, Patricio hizo una gran temporada en la universidad Formándose, y es lo que aspira Vos tenés más posibilidades, si sobresalís a jugar en MBA Porque sos universitario, porque hablas bien Porque conocés bien el idioma, la perfección Bueno, destacamos, la clave es la formación, entonces En estos casos No te voy a hablar, pero además la formación tiene que ser también El físico y el ídolo tiene que ir acompañado de la persona Y tener que tener buena madera, o sea, buena familia Viste, que no te suba los humitos Que sea correcto, que tus padres no te digan Mira, sos un fenómeno, hijo Es injusto que el pop no te ponga No, 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 no Un gran momento